... ...una forma de doblar la servilleta con la silueta de un árbol de Navidad. Mirad qué gracioso, entonces se pone aquí en el centro y si queréis le podéis poner en el extremo una estrellita, la estrella del árbol. ¿Qué os parece? Ha quedado bonita, ¿verdad? Está como veis súper dorada que evoca mucho a la Navidad y con el toque verde muy navideño. ¡Oh, what fun we'll have Christmas Day!